Nuestro tiempo en Turquía llegaba a un final. Habíamos pasado mucho tiempo pensando, ¿qué hacer ahora? ¿Vamos a Gracia? ¿Volvemos a Bulgaria? No sabíamos. Finalmente, decidimos volver a Bulgaria. Porque una mañana Tomás se levantó y me dijo, vamos a cambiar el motor del coche. Y a estas alturas, después de estar 5 años casados, estoy acostumbrada a que Tomás me despierte con cosas por el estilo. Así que, con la sencillez administrativa, decidimos volver a Bulgaria para este proyecto. Nos habría gustado más hacerlo en Turquía, ya que había una buena relación con los mecánicos y los trabajadores en los talleres. Tenía una buena ética de trabajo. Y sabíamos que el trabajo se haría bien. Aunque nos guste mucho Bulgaria, no podemos negar que la ética de trabajo es buena. Pero la administración también puede ser comunicada. Y nos parece importante hacerlo bien. Entonces, volvimos a Bulgaria. A la próxima, ¿veremos más? ¿Habrá otro viaje? Si la ocasión se presenta, hay que ir a Bulgaria. País fantástico. Lima, muy agradable. En la época en que estábamos. Y la gente de una amabilidad impresionante. Siempre listo para ayudarte, sin interés ninguno. Guay. También me gustaría dar gracias a mí. Gracias. 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 ¿Puedo hablar en inglés? ¿Dónde vas a ir? Bolvariano Somos residuos ¿Qué? Residuos Si vas a Bulgaria, debes tener vacunación No Somos residuos Ok, fine Pero necesitas vacunación No 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 Si no llamamos La cosa Vaccinación obligatoria no es No Vaccination is not mandatory Lo M es You're going to be in quarantine Fine Dice de estar en quarantine Vamos a casa If you don't born, go back to Turkey Yeah, right We are going to our house Ok Ok, fine But You need both PCR And vaccination To go in Bulgaria Ok If you don't have vaccination Go back to Turkey Or you're going to be in quarantine For 3 days We'll be in quarantine then Ok So we don't need vaccination Vaccination is not mandatory Ok Ok 3 días de cuarentena En el momento de cruzar la frontera Bulgaria Habia puesto En mandato De que Fuera obligatorio La vacuna Para entrar Sin embargo Habia la excepcion De que Si eres residente Tu puedes entrar Sin La vacuna Con Un test PCR Y hacer cuarentena Pero Habia que insistir Bastante Como ya habéis visto Bueno, ya está Estamos de nuevo en Bulgaria En cuanto pudimos Fuimos a ver un coche Que ya teníamos a la vista Para recuperar su motor Estaba perfecto Para lo que No se hacía falta Ya que Era un coche Bastante Machacado En el sentido Que se ha usado mucho En una granja Y estaba La carrocería Destrozada El interior Podrido Pero Mecánicamente Muy bien Un poquito Estar Un coche El marco El marco La veras Vamos a estar a los estanques Aquí Y si tendré mis cajitas de pesca Desde aquí Si está lloviendo, ¿no? ¿Por qué? Ah, vale, hay que bajarlo. Ah, pues espera, 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 manténgalo. Mantenga la puerta. ¿Mejor? Sí, esto es una coincidencia. Esto es una coincidencia. Bien. Ahora sí nos presentaba otro problema. ¿Dónde hacer el trabajo? Ya que no confiamos mucho en los mecánicos, búlgaros, perdona, decidimos intentarlo hacerlo nosotros mismos. Así, si algo sale mal, pues, solo hay nosotros mismos para ocupar. Lo que nos hacía falta era un lugar para hacerlo. Y resulta muy 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 complicado encontrarlo. Recorrimos todas las calles de Jean Paul, mirando todos los anuncios de internet, pero no se confían porque no los conoce, o porque en realidad lo quieren para un negocio, o porque no punto pelota sin explicación ninguna. resultaba casi imposible encontrar el lugar. A tal punto que fuimos hasta la frontera turca, otra vez a un pueblo que se llama Lesodo, en un tormento de nieve impresionante, para ver un dios que nos ofrecía un taller, entre comillas, y gratis. Agradecemos de todo corazón su ofrenda de ayuda a este señor, pero su taller no era para nada lo ideal, ya que no había luz, el coche no entraba por la puerta, muy frío, muy oscuro, y muy lejos de todo. Pero al día siguiente encontramos lo perfecto. Aquí, en nuestra sala de espera. Ya encontramos un taller, que se lo enseñaremos después. Pero primero hay que ir a buscar el coche. Para ello contamos con la ayuda de Franz, quien tiene un desguace en Jambol. Es ahí donde antes habíamos hecho algunos trabajos sobre el coche. Él se ofreció a recoger el coche con su grúa, a cambio de la chatarra. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué se va? De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! Un métallito más fresco厨. Un métallito más fresco, Nunca estas tres detourobios de arquitecto. Eso tiene que hacer. A ver Nissan Trano 2.7 TDI 4x4 Este será el nuevo corazón de nuestro Raz Max 1.5 TDI 5x4 5x4 6x4 7x4 8x4 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 9x4 9x4 10x4 9x4 10x4 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 11x4 10x4 11x4 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 12x4 11x4 12x4 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 12x5 12x4 12x4 11x4 12x4 ¡Con ruedas pincha! ¡Esto es rula! ¡Esto funciona! Pero no es ruso. Esto es japonés. Vale, ahora habrá que quitar todos los cables. Estos son importantes. A medida de que Tomás iba quitando los cables, arrancamos a menudo para asegurarnos de que no habíamos fastidiado nada. Y nos llevamos un buen susto. ¿Pues? ¿Qué has encontrado en arcoiris? ¿Has encontrado en arcoiris en el coche? También en el carro. Hace ya veinte años, ya se ponía vaya tantas cosas. Por un volante y un motor que te lleva a la izquierda y a la derecha. De un punto A a un punto B. Es increíble. Increíble. Y son ingenieros y cosas por el estilo. Bueno, supongo que los ingenieros no tienen pensado que alguien como tú va a ir y desmontarlo todo. Ya. Son tontos líos, ¿qué por qué? Bueno, tuvimos un susto, ¿verdad Tomás? No, qué susto. El motor no arrancaba ya. Cortamos lo que no había que cortar. Había que volver a encontrar el cabre que estaba por ahí. Había un cabre. Y este cabre hacía parte de un tipo de alarma de Nissan. No sé cómo lo encontré. Dentro de esto. Todo esto. Que al final era este... Este sensor. De inmovilización antirrobo. Que nunca hemos tenido un coche con alarma. Ni con tonto cabre. Ni con tonto cabre. Ni con tonto cabre. Es la primera vez que tengo un coche con tonto cabre. Joder. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tantas cosas? ¿Para qué sirve tantas cosas? No. Si. No. No. Música Mira tu hermana, ¿qué estamos haciendo? A mi hermana, pues estamos cambiando el motor de la basera Para eso hay que desmontar el motor de esto Bien Música 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 Llegamos la mañana desde las 8 Intentando sacar la caja de cambio ¿Qué hora es? Las 3, pero hoy comido e hice una siesta Son más que las 3, son las 4 y 20 ...vejamos a grabar un manual de esta feria ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Con el motor de Nissan preparado, empezamos a quitar el motor de la gacela. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a beber! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y ir hacia adelante y a ver lo que nos encontramos. ¡Gracias por ver!